Salud Intercultural Salud Intercultural Salud Intercultural Salud Intercultural Marcado Por una faceta Reproductiva Y una faceta Productiva Porque En todos Estos Digamos Este Fases del ciclo vital Tiene Cada individuo Una tarea asignada Sea niño Sea niña Sea hombre o mujer Tiene una fase Productiva ¿No? Y en sus momentos Una fase reproductiva Eso es importante Porque Es Digamos El cariz Que tenía en esa época una concepción de ciclo vital, un hombre que produce y también se reproduce. Y aquí ya podemos identificar algunas palabras que hasta ahora se mantienen en lo que es identificar a diferentes etapas de ciclo vital. Por ejemplo, la palabra guagua. Al margen de cómo se escriba, el tema fonético es más importante. La palabra guarmi, la palabra zipas, la palabra payas. O sea, son palabras que hasta ahora se mantienen en el vocabulario cotidiano en los Andes, aunque en el tiempo han tenido algunas modificaciones, lo que marca de que estos conceptos tienen una historicidad también. Eso, lo que nos muestra Guaán Poma, básicamente debe ser la experiencia ayacuchana, porque él era ayacuchano, y también en 1970 una antropóloga, Isbel, estudió chuchi, y ella identificó este esquema de ciclo vital. Ella lo llamó de tropo de género porque su interés era el enfoque de género, y ella decía que el ciclo vital en chuchi se parecía o era muy similar al ciclo vital de la papa, porque ella decía que la papa empieza siendo muy húmeda y a medida que pasa el tiempo se va secando hasta ponerse completamente seca como un chuño. Entonces, ella a este proceso le llamó un proceso de evolución de infantes inmaduros a antepasados petrificados. Y lo decía porque, si bien es cierto, en una primera etapa el niño no está tan dedicado a actividades productivas, a partir de los cinco años ya empieza a diferenciarse los géneros y empiezan a asignarse tareas al niño orientadas a que con el tiempo esté en capacidad de demostrar que es capaz de sostener una familia, de sembrar una chacra, de crear una granja. Entonces, eso se marca más en la adolescencia, que es cuando empiezan a buscar pareja, y se define básicamente con el matrimonio, porque es un evento significativo en los Andes el tener pareja. O sea, no se concibe a la persona sola. En los Andes no, tiene que ser pareja y tiene que tener hijos y tiene que cumplir con sus labores sociales. Para luego pasar al tema de la vejez, en el cual ya la palabra yuya hace referencia a la memoria. O sea, los ancianos son los que conservan la memoria, no solamente familiar, sino también de la comunidad. Para hacer un contraste con lo que ocurre en Ayacucho, acá presentamos lo que se encontró en Cusco en el año 99, en el cual el concepto de runa es clave para entender todo este proceso. El runa empieza desde la concepción y abarca todo el ciclo vital. Y acá aparece nuevamente un concepto que es importante, que es el concepto de guagua. Y que en una primera infancia se pueden distinguir tres etapas en el guagua, ¿no? El cuya guagua, o también se llama yuyu guagua, el ñuño guagua y el puchu guagua. ¿Cuál es la importancia de esto? De que cuando el niño es cuyu guagua, se asume de que el niño no tiene yoyainicui, ¿no? O sea, los papás dicen, es tan pequeño, tiene menos de tres meses, que no tiene yoyainicui, no se da cuenta de nada, ¿no? Entonces, solamente se alimenta, duerme y llora, entonces el niño no tiene yoyainicui. Entonces, como no tiene yoyainicui, está sujeto o puede ser, digamos, capturado por los espíritus que paran rondando en la comunidad y necesita los cuidados de la madre de manera permanente, ¿no? En esta etapa no se le encarga el cuidado del niño a las hermanas mayores, ¿no? En esta etapa la madre es la principal responsable de su cuidado. A partir de los tres meses, ¿no? Y más o menos hasta el año y medio, dos años, ya empiezan a decir que el niño ya va adquiriendo yoyainicui. O sea, y el niño empieza a darse cuenta de quién lo rodea, de quién lo cuida, de en qué hora se alimenta. Entonces, si bien es cierto que empieza a tener yoyainicui, no lo usa en toda su potencialidad, digamos, ¿no? Y es un niño que no se da cuenta de todo todavía, está aprendiendo a conocer el mundo, ¿no? Cuando ya es puchu guagua, ya el niño ya empieza a cultivar su yoyainicui. O sea, no solamente lo posee, sino que empieza a acrecentarlo. Y los padres estimulan eso, ¿no? Entonces, y ya empiezan a darse cuenta y a tener responsabilidades, ¿no? Ya empiezan a cuidar a sus animalitos, ya empiezan a ayudar al papá en diferentes cosas por imitación, pero ya empieza, digamos, empieza a valerse por sí mismo, ¿no? Cuando ya más o menos empieza a valerse por sí mismo, hay un acto ritual que es importante, el corte pelo, ¿no? Entonces, el corte pelo que es, digamos, un tema panandino, ¿no? Y luego encontramos en esa época de que los abuelos decían que antes había dos fases que se llamaban huachacha y yagüimatacha, ¿no? Que eran las etapas en las cuales los papás les enseñaban a los niños varones y a las niñas diferentes labores domésticas para, como preparación para el momento en que ellos, de manera independiente, formen su hogar y lo puedan mantener. Estas etapas ya no se mencionan. Ahora se menciona una etapa que le llaman jirqui, ¿no? Y en esta etapa de jirqui ya el niño ya asume obligaciones, ¿no? Ya asume responsabilidades y además ya empieza a formar pandillas, ¿no? En el trabajo que hace ya empieza su actividad social a ser más intensa, ¿no? Ya en la adolescencia cambia la denominación y adquiere la denominación de pañas y mactas, ¿no? Paña se le llama a la chica que ya empieza a menstruar, ¿no? Entonces, esa es la característica. Y macta al varón que ya empieza a tener vello y cambia la voz, ¿no? Entonces, estos grupos ya actúan, digamos, por grupos sexuados. Las pañas por un lado, las mactas por otro lado. Pero de vez en cuando interactúan entre ellos, ¿no? Y ya empiezan a buscar pareja. Y ya los papás, como que les dan la responsabilidad a ellos de que ya saben qué cosas deben hacer bien y qué cosas no corresponde hacer. Luego viene la fase en la que ya, digamos, son las cipas y el huayna, ¿no? Las cipas es más o menos hasta los 20 años, que es la edad en que consideran que ya debería estar casada la chica. Y para los varones se considera hasta los 22 años, ¿no? Entonces, ya en estas etapas deben ser capaces de formar pareja, tener hijos y mantenerlos, ¿no? Cuando ya se casan y hay matrimonio, ya adquieren la denominación de Warmi y Hari, ¿no? Ya son esposos, ya son adultos, ya son conscientes de que además del ciclo individual, están formando una familia que también tiene un ciclo, ¿no? La familia también tiene una etapa en la que recién se casan, viene el primer hijo, viene el segundo hijo, crecen, luego los hijos también dejan el hogar, entonces hay un ciclo familiar también que se imbrinca con este ciclo individual. Y finalmente viene la etapa de Payas y Yuyak, que ya son los ancianos, ¿no? En lo que lo más valioso que ellos tienen es la memoria de toda la historia familiar y comunal. Cuando asociamos este raciocinio a la expresión biológica que nosotros conocemos en medicina, nos encontramos que hay una gran asociación y que en la práctica lo que hacen es describir lo que nosotros conocemos también como desarrollo humano, ¿no? Entonces, hay una primera etapa en la que los niños tienen una muy poca capacidad, digamos, cognitiva y luego esta va creciendo a medida que van adquiriendo diferentes capacidades y diferentes actividades para finalmente en la ancianidad ir disminuyendo ya sea por ancianidad o por efecto de algunas enfermedades, ¿no? ¿Cuál es la orientación básica de estos conceptos? ¿Qué buscan los papás al ir formando a sus hijos con estos conceptos? Lo que buscan es que sus hijos sean un ideal también, ¿no? O sea, y ellos lo denominan que sea un ayin runa porque de esa manera la comunidad va a ser también un lugar bueno para vivir, ¿no? Un ayin kaosai. Pero además del concepto de yuyai, que es el concepto de raciocinio, hay un concepto que es importante que es el concepto de zonko, ¿no? Que es el sentir. O sea, no se concibe alguien que sea raciocinio puro ni alguien que sea sentimiento puro, ¿no? Los dos en equilibrio y en interacción forman y dinamizan la realización del ser humano, ¿no? Y comparando los ciclos vitales desde la teoría psicoanalítica, desde la teoría de Erickson y de los Andes, nos encontramos de que mientras en el psicoanálisis el enfoque es más clínico y se orienta a conocer la persona de manera individual, mientras Erickson pone énfasis en el rol de la familia, ¿no? Y la importancia en la socialización, desde los Andes, el énfasis está puesto, por un lado, en la pareja, ¿no? O sea, la pareja como unidad básica de la sociedad por encima del individuo por sí mismo y que también enfatiza de que cada etapa del desarrollo humano va asociada a funciones productivas y reproductivas, ¿no? Entonces, eso es, en resumen, lo que les quería comentar sobre el ciclo vital en los Andes, ¿no? Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos